Nuestra es un partido de solución y hecho está, con que va a venir cualquier gobierno sin towering, que no va a comenzar a asumir la responsabilidad, lo que va a decir que es la situación financiera económica precaria de nuestro país. Y nosotros, PSEI, durante el tratamiento de presupuesto de 2014, nos ha presentado un plan de rescate económico en base para la economía nueva. Nuestra queda persistida en el saque, pero nos quedan constantemente en medio de conferencias de prensa, ejemplo, palpable también de cómo las recomendaciones nos tienen por traje. Ayer nos podemos tomar nota con grata sorpresa con el remedio tradicional de tener que aguardo desarrollar aquí en Aruba, en Aruba Albeban, conjuntamente con la Universidad de Leuven, en Bélgica, ahora que está en Aruba disponible también como remedio, un remedio que está en la queimadura extrema, no aplicar y esta ayuda cura sin ninguna cicatriz, un remedio de la tradición de nuestra cultura de usar aloe como remedio natural, tradicional y ahora aplicar, investigar científicamente y ahora mejorar conjuntamente con la Universidad de Leuven. Y aquí para que cometa Bisesaki pasó, nosotros, tenemos como tres elecciones que estamos trabajando en nuestro programa de partido, nosotros queremos apoyar y nosotros ponemos en nuestro plan de rescate económico con nuestra querer, que tiene un tesoro, tiene un potencial enorme de investigación científica de nuestros remedios de tener para confirmar que no tenemos poder curativo, que está patentando y también es cosa como abordar petróleo. Pero sobre los remedios que tenemos que tener en este mercado internacional, no tenemos que tener un tesoro de la naturaleza, sino que tenemos que tener un poder de la naturaleza, que tenemos que tener un problema con la propiedad intelectual, como el botín, el río y la fórmula. Es algo que nos afecta a la economía, que nos afecta a la cultura, que nos afecta a la nueva divisa. Y por eso no queremos que con diferentes remedios de tierra, que tradicionalmente usamos aquí en Aruba tiene potencial curativo, pero nunca nos vamos a investigar científicamente. Y ahora aquí no se quiere, es un ejemplo palpable.